La película Avatar vuelve a ser la película más taquillera de la historia tras su estreno el viernes en los cines de China. Recogen varios medios locales a partir de los datos de aplicaciones móviles utilizadas en el país asiático para reservar entradas y evaluar el desempeño de las películas. Avatar ha recaudado más de 7.68 millones de dólares, con lo que superaría Avengers Endgame hasta ahora poseedora del título. Avatar sumaría en total 2.798 millones de dólares de taquilla, imponiéndose a los 2.790 millones de dólares de Avengers Endgame. Avatar Superproducción de 2009 ha vuelto a estrenarse este fin de semana en el país asiático, donde el público está acudiendo en masa a los cines tras relajar las medidas de prevención contra el coronavirus al haber logrado mantener el COVID a raya.